Dime, nena, si paso a recogerte Que hoy la disco está prendida y sin ti es diferente Esta noche será un perreo de los de antes Métela al flow, dale duro, dale duro, no lo dejes pendiente A ella le gusta vacilar, tiene un flow bien criminal Le da hasta abajo sin parar, muévemelo y te hago viral, te hago viral A ella le gusta vacilar, tiene un flow bien criminal Dale hasta abajo sin parar, muévemelo y te hago viral, te hago viral, ma Ese culi está buscando mi difusión, dice que le encanta mi última canción Está intentando que le invite a mi habitación, pase una movie de acción Pero antes de moverme esto se echa pa' contra atacar Ella está bellaca, me ve bebiendo y la copa me saca Una mami rica de caracas, con la nalga gorda y la pancita flaca A ella le gusta vacilar, tiene un flow bien criminal, le da hasta abajo sin parar, muévemelo y te hago viral A ella le gusta vacilar, tiene un flow bien criminal, le da hasta abajo sin parar, muévemelo y te hago viral Mami ponte más chilling, vamos pa' la playa, te voy a quitar el bikini Yo sé que eres bellaca y en la cama revoltosa, como dice babónica y ahí está pero peligrosa Baby yo sé que conmigo tú te quieren volver, que te den muchos besitos recorriendo tú a tu piel Que te quiten victoria y ese sea nuestro secret, dame location pa' que enseguida te ubique A ella le gusta vacilar, tiene un flow bien criminal, le da hasta abajo sin parar, muévemelo y te hago viral A ella le gusta vacilar, tiene un flow bien criminal, le da hasta abajo sin parar, muévemelo y te hago viral Team Mati, Henry Mendez, DCS, 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 Gracias.